Tú estás segura que tú estás limpiecita Así como tú estás limpia por fuera, tú estás limpia por dentro Como estás limpia por fuera, estás limpia por dentro Te quitan la ropa y no hay quejas ¿Tú estás segura? La quita La quita La quita La quita La quita La quita Voy metiendo varias feas de los bares y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la comunidad! ¡Hay una playa ahí! ¡Hay una playa! ¡Gracias! ¡Van a las nuevas calles! ¡Gracias! 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 ¿Quién dijo que la amiga no fue en una noche de locura? ¿Quién dijo, amiga? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que la amiga no fue en una noche de locura? ¿Quién dijo que la amiga no fue en una noche de locura? ¿Cómo se dice, culé en Honduras? En Panamay y en Colombia, culé, culé,a Culiendo, culéaré En Honduras vamos a pisar Vamos a pisar Ella es mi amiga Y la piel se herirá Que el mío de tu amigo no pisa ¡Gracias! Es que mi vida se la digo Lola con locura Ella siempre me ha chipea Es que mi vida se la digo Lo sé que yo Que yo te un beso Con cuidado con la idea Es que mi vida se la diga Que ella se le上 Con gusto con la frentea Es que mi vida se la digo Me cuento que yo Encuentro en usted Un poco para eso Las locuras dice Que yo soy bien intenso Que me asupiera Que me muero por un beso Amidamente Camino con derecho Si tú quieres, empecemos algo leve. No te preocupes lo que a veces le quieres. Pero como tu amigo no se apreve. Si tú quieres, empecemos algo leve. No te preocupes en estos dos. Ella es mi amiga, pero a veces me lo desea. Y aquí... Recuerdo el máximo. Todos los murieros que están aquí del corazón. ¡Plex! Estando por favor de la cultura, representando, ¿tú sabes qué es lo que? Sigue y baja. No sé si tú sabes qué es lo que es. ¡Plex! ¡Plex! La mujer que está completa para que no le falta nada. La mujer que está completita para que no le falta nada. ¡No te preocupes! ¿Tú sabes cómo decimos a las mujeres que están completas para nada? ¡La rica chata! ¡Ella está completita! ¡No te preocupes! ¡Ella está rica, 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 pletaita! ¡Ella está rica, 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 pletaita! ¡No le falta nada! ¡Está completas! ¡Pierre la culo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oye, oye! ¡Sos y no! ¡La ricosia! ¡La ricosia! ¡La ricosia! ¡La ricosia! ¡Aguanta los dos! ¡Los! ¡No! ¡Ven acá tú! ¡La ricosia! ¡Ven acá tú! ¡Honduleñas por la vida! ¡Representando Honduras! ¡Representando Honduras! ¡Ven acá una que represente Panamá! ¡Chucha madre! una que se pretene a Panamá Sur que sopa Panamá es una de las solas familias pero hoy es voy a las 2.50 quien escucha lo bate mejor que este de movimiento que la escucha en la hora que sopa Panamá es una, estamos en el norte estamos en el norte, tú muy tráfica music vamos probando ella está rica, 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 pesadita ella está rica, 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 pesadita no le falta nada va completa ya ninguna y ya no te está ¡Ush! ¡Para la Panamá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Porsa! ¡Ya! 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 ¡Para la venta, te da un duro! ¡Chucionare! ¡Atena a serlo! ¡Atena a serlo! ¡Atena a serlo! ¡Para la mano! ¡GA!iltra a serlo! ¡Ella está rica, 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 Megaita ¡Ella está rica, 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 pleta ajena! ¡Je me thought andá! ¡Da pompieta! ¡Giene culo! ¡Giene ¡HA! ¡Atena a serlo! ¡La modeた 왜 trajente a la mano! ¡YES! ¡YES! ¡Ella está rica, 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 pleta ajena! ¡Ella esta ligada! ¡Li que puesta! ¡No le falta nada! ¡Saco de fiesta! ¡Pare el mundo! ¡Aquí te lo estás! ¡Mirata! Pútame el ritmo de dale famí Cáestos se va a pregunteramente ¡Cáestos se me cae! ¡Susimos! ¡Vamos! ¡Fu de ti, miérdido! ¡Y qué es! ¡Fu de ti, miérdido! ¡Fu de ti! ¡Dale famí! ¡Más te puedes famí! ¡Horís de lo que te pude a ver aquí a mí! ¡Susimos! ¡Suscríbete! ¡Honduras! 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 ¡Tiene más que ustedes! Por siempre he dicho que las mejores mujeres están en Panamá y en Honduras.